No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com. Bueno, ya estamos de regreso acá con nuestro invitado que ya se ve en pantalla, Patricio Aguilera. Patricio, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en Administración de Empresas. Ha trabajado en el mundo de la innovación, yo diría que siempre, por no decir muchos años, en el Centro de Investigación Minero-Metalúrgico, en Corfo, en DHP y en distintos, desde distintos lugares, como decimos nosotros, aportando un granito de arena a lo que significa el desarrollo de la innovación en el país y específicamente en minería. Patricio, un gusto de tenerte con nosotras. Muchas gracias por la invitación, Nancy y Pamela. Un agrado siempre estar conversando sobre estos temas y en especial con ustedes. Tienen larga trayectoria y bastante logro en esta materia de la innovación y la minería. Así que un gusto. Muchas gracias, Patricio. Queremos conocer desde donde estás ahora, este Centro Nacional de Pilotaje. ¿Qué está pasando con las tecnologías? Yo diría estas más tecnologías de la industria, normalmente tal, que se usan en minería. ¿Qué está pasando en el país? ¿Está avanzando en el desarrollo? Estamos saliendo de los pequeños laboratorios y ya escalando. Cuéntanos de qué se trata este Centro Nacional de Pilotaje, cómo surge, qué actores están participando, qué red se ha ido armando detrás de este centro y cómo estamos, tal vez, desde el punto de vista de mostrar resultados. Es que ya se ven por ahí algunos resultados. Ah, perfecto. Por supuesto, Nancy y Pamela. Mira, ustedes deben recordar que para los emprendedores, especialmente los emprendedores tecnológicos, las vallas que tienen que saltar para lograr desarrollar en plenitud comercialmente una tecnología es largo. Es largo y requiere mucho compromiso, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero también saltan muchas fallas. Y en el campo minero, en el ámbito minero, uno de los resultados que se han tenido a la vista durante lo último, yo diría desde el año 2005 por lo menos, 2006, cuando se creó el Consejo Nacional de Innovación y Competitividad y surgieron los primeros estudios sobre cómo desarrollar la innovación en distintos ámbitos de la economía. En particular, en particular, en particular, en particular, en minería, yo recuerdo que los primeros estudios que se hacían en los famosos clústeres mineros del año 2006, 2007, Eduardo hablaba de la falla, una falla ahí de asimetría entre el que requiere un desafío, requiere una solución, de aquellos que son capaces de, con su creatividad y sus capacidades, de desarrollar soluciones. Entonces, hay una asimetría, una falta de conexión entre el desafío y las soluciones. Ahora, lo que nos muestran los distintos estudios de Cochilco, del Ministerio de Economía, de las encuestas de innovación, etcétera, etcétera, muestra que efectivamente, cuando les pregunta a los emprendedores tecnológicos o innovadores, cuáles son sus principales dificultades para desplegar una tecnología en minería, te van a decir al menos de dos tipos. Una es la oportunidad y la capacidad que tienes para probar a una escala relevante, una escala relevante para la minería, y que eso significa mucho, solamente diciendo una síntesis. Y lo otro son los temas de financiamiento, y financiamiento que uno lo puede ver desde varias perspectivas. Cuando los desarrollos lo están haciendo a nivel de prueba de concepto, tal vez laboratorio, tal vez en prototipo, el esfuerzo económico no es tan grande, tal vez, como hacer un esfuerzo ya de hacerlo a una escala ya industrial, para muchas tecnologías, no para todas. Entonces, desde ya hay un desafío de financiamiento, o sea, cómo se financia un escalamiento o una prueba a una escala relevante. Y lo primero que quería decir esto de la conexión y de las capacidades es porque las compañías mineras, en general, no son todas, pero tienen ciertos compromisos que tienen que cumplir, que son dados por sus accionistas, y básicamente están relacionados con los ahorros de costos, o sea, la disminución de costos para producir de manera eficiente, productividad, seguridad y producción. O sea, hay que hacer que la faena esté operando continuamente, o sea, evitar quiebres de producción, que sea segura para la persona y que sea productiva, que sea a bajo costo, etcétera. Entonces, esos KPIs a veces limitan la posibilidad de que un emprendedor o un innovador tenga el acceso a probar su tecnología en una escala real. Y cuando lo logra tener, eso nos ha mostrado la historia, cuando lo ha logrado tener, no necesariamente se puede ejecutar en tiempo y forma, porque las contingencias de la minería a veces y los temas relevantes hacen que siempre estos temas tú los dejas en segundo orden y te dedicas a la producción, que es tu negocio. Entonces, ahí hay una falla, hay una problemática, particularmente esta industria que requiere una validación a esta escala. Entonces, aquí estamos hablando del tema de la confianza. Eduardo lo habla como economista, el tema de la falla y el tema de la confianza. Para una compañía minera, un tomador de decisiones, una compañía, naturalmente se va a ir por una solución probada que esté validada en algún otro lugar. Ojalá con una marca, un reconocimiento y con un respaldo detrás. Y eso es natural. Uno puede entender que los riesgos de la producción son tan altos que evitan asumir esos riesgos. Entonces, siempre está la dificultad para el emprendedor, para el innovador. ¿Cómo vence toda esta barrera para lograr llegar a demostrar que efectivamente su tecnología resuelve los desafíos que tiene la minera? Entonces, ahí estamos nosotros. Surge este programa financiado por la Corporación de Fomento del año 2016. En esa época estaba Eduardo como vicepresidente, Marcel Angulo en la gerencia de esta área de fortalecimiento de capacidades. Y se genera una línea para desarrollar, no solamente minería, sino que en otros ámbitos de la innovación, son centros de innovación, o sea, que permitan pilotear que la industria de alimentos, la industria de la construcción, la industria de la minería, capacidades disponibles para el ecosistema para que puedan probar a una escala que sea accesible y que sea más eficiente desde el punto de vista de costo. Porque ningún innovador por sí solo va a poder construir una instalación a una escala equivalente a una faena minera, porque es inviable. Porque es más diversa. Pero sí puede haber una capacidad que esté más centralizada o más coordinada, que esté disponible para muchos proveedores. Y esa es la lógica que está detrás de este programa. Nosotros como centro de pilotaje llevamos tres años funcionando. Los primeros dos años son de partida, prácticamente no hubo mucha actividad, comercial, entre paréntesis, porque es una actividad de relación con los proveedores. Pero ya el año pasado, en pandemia, empezamos las primeras validaciones, los primeros pilotajes, y hoy día ya diría que estamos en un despliegue de esta capacidad para el ecosistema de emprendedores. Patricio, ¿y ahí de qué se trata en términos específicos? ¿En qué ámbito se puede probar tecnología? ¿Dónde están ubicados estos, no sé si una red de centro? ¿Cómo los emprendedores pueden acceder? ¿Desde, no sé, cómo se postula? ¿Hay programas específicos de apoyo de financiamiento, por ejemplo, va acompañado de eso, o es solamente está disponible y ustedes hacen las conexiones? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Cómo funciona? Mira, hay varias formas, hay varias formas de aproximarse. Nosotros nos vemos como un engranaje que permite que se dé la confianza entre dos mundos, o entre varios mundos en realidad, no solamente dos. Uno, por ejemplo, el mundo de los inversionistas. Un inversionista que quiere invertir en una tecnología va a requerir que alguien le ayude o le diga de cierta forma que el riesgo técnico está resuelto, o sea, está validado técnicamente. O sea, ese es un tipo de institución o de organismos que sí le interesa ese tipo de capacidades. Otros son las compañías mineras. Las compañías mineras, o las OIEM también, que es un grande OIEM que se desarrolla en la industria minera, también requieren de un tercero neutral que valide lo que están haciendo. Y terceros son los emprendedores. Sobre todo ahí está nuestro esfuerzo, porque son los que más necesitan. Son los que más tienen problemas no solamente de acceso, sino también de financiamiento. Entonces, nosotros como somos un programa de Corfo, con un subsidio que nos permite operar por estos primeros años, básicamente lo que acceden a capacidades profesionales de nuestro equipo, tenemos un equipo de ingenieros de varias competencias, físicos, químicos, metalúrgicos, mineros. Pero también tenemos una red de expertos que entra a apoyar cuando ya es caso a caso, cuando se ve una tecnología en particular. Entonces, hay expertos de distintas disciplinas, electrónica, automatización, robótica, procesos metalúrgicos, ya sea de la exiliación o de la concentración, y también en explotación minas, lo que significa la tecnología en el desarrollo del proyecto minero en rasgo abierto o minas subterráneas. Entonces, son capacidades que están disponibles a un costo accesible para el proveedor. En ciertos lugares, además podemos hacer las pruebas en ciertos lugares que solo le llamamos sitios de prueba, porque tenemos algunos convenios con algunas compañías mineras que permiten hacer estas pruebas. Por ejemplo, hay una pequeña minera que tiene gran capacidad para demostrar que es la mina San Pedro, que está en Tiltil, en Santiago, que tiene túneles que son de la misma magnitud y envergadura que es una mina subterránea de gran escala. Tenemos minera Michilla en Antofagasta, minera Sierra Gorda en Antofagasta. También tenemos algunos convenios con otras compañías mineras grandes, por ejemplo, un convenio con Codelco y un convenio con Anglo American, que permite conectarnos con sitios eventuales de gran magnitud. El soldado, en el caso de Anglo American. Entonces, tenemos acceso a sitios, tenemos acceso a lugares, tenemos algunos convenios de colaboración que nos permiten usar esos sitios y que estén disponibles para los socios. También hay otros lugares que también están disponibles, como el Centro de Investigación de J.R.I., un centro de investigación que tiene capacidades disponibles para hacer investigación, pero también para hacer pilotaje, y también Ecometales que están en Calama. O sea, hay capacidades disponibles. Y en el caso de que existan requerimientos de laboratorio, nuestra red de socios, que se volvió contar, me van a retar en el directorio, el Centro de Pilotaje es una corporación privada sin fines de lucro, que está compuesta por nueve directores, pero dentro de ese directorio hay cinco que son socios fundadores. Y los socios fundadores son cuatro universidades y una asociación de industriales en materia de innovación y minería, MIGNOVEX, que se ha dedicado a promover la innovación tecnológica, la asociatividad entre las compañías mineras y la internacionalización, que es bien importante. Y dentro de las cuatro universidades hay dos que son públicas, de larga trayectoria, la Universidad de Chile y la Universidad de Antofagasta, y dos que son privadas, que es la Universidad Católica y la Universidad de Santa María. Entonces tenemos dos públicas, dos privadas, dos nacionales y dos regionales. Una que está en el asiento de Antofagasta, otra que está con el asiento en Valparaíso. Entonces, y nuestro ámbito de alcance es desde el norte hasta el centro, hasta el centro del país, llegando hasta la región de Libertad de Aronado Gilles. Buenísimo. ¿Alguna pregunta para nuestro entrevistado de hoy? Tienen que parar. Claro, tienen que parar. Súper interesante. Estaba atentamente escuchando. Súper interesante. Me pregunto yo, siempre he tenido la pregunta, Patricio, si no es más rápido pilotear afuera. Y en ese sentido quería preguntarte si ustedes están viendo la posibilidad de usar instalaciones en Australia, en Estados Unidos, Canadá, porque da la impresión, no sé, que los países como Australia están mucho más acostumbrados a innovar y a probar tecnología. Esa es la sensación que yo por lo menos tuve de ir a visitar las compañías. Y como que se hace bastante más despedito ingresar a una compañía, hacer una prueba. Entonces, se demora bastante menos. Y lo que parece una locura y pareciera que fuera súper caro, al final no lo es tanto si uno compara. Entonces, a lo mejor a través de ustedes, ¿están pensando en hacer validaciones en centros extranjeros? Muy buena tu pregunta. Efectivamente, yo diría que también hay una cierta, uno podría decir que efectivamente hay una diferencia, una diferencia, una diferencia, y yo diría que la diferencia tiene que ver con un contexto que parte de la cultura, la cultura en Rosajona, hay otras culturas que son mucho más prácticas, tienen una aproximación a la innovación un poco distinta, a nosotros, una aproximación legal también distinta, la forma en que ellos tienen sus procesos legales, judiciales, es muy distinto al de nosotros. Ellos van generando una jurisprudencia, y a mí me ha tocado estudiar bastante el tema de innovación por mis distintos trabajos, y lo que tú dices me hace mucho sentido en la práctica. Yo trabajaba, traje un minuto en el MOP, después del CIN me fui a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Me acuerdo que ahí en el Ministerio de Obras Públicas, a fines de los 90, cuando estábamos en pleno proceso de introducción de las concesiones en el país, que era un tremendo cambio de la cantidad, y que los muchos que se iban a construir vía una figura distinta, a nosotros nos tocaba ver permanentemente que llegaban empresas internacionales y querían vender una tecnología que estaba súper probada en el resto del mundo, especialmente en países anglosajones o nórdicos o asiáticos, etc. Y aquí no se podía probar, o sea, aquí no se podía usar. Y uno decía, a ver, pero ¿qué pasa acá si tenemos que está probado en otras partes del mundo, es más barato, es más seguro, es de mejor calidad, ¿por qué no se usa acá? Y claro, hay un montón de trabas que tienen que ver con que, culturales, pero también legales, que aquí en Chile las tenemos. Ahora, mi sueño, y eso siempre ha sido mi sueño, es convertir a Chile en un país que efectivamente promueve la innovación y el emprendimiento, y en el caso minero, estamos haciendo un esfuerzo coordinado con compañías mineras, con el gobierno, para convertir a Chile en un hub de innovación. O sea, eso que tú tienes en la mente, que a nosotros nos queda como una cierta evolución negativa, transformarla. Por ejemplo, si quieres hacer una planta piloto en Chile, ya a una escala relevante, tienes que pedir los mismos permisos que pides para un proyecto de inversión. Estamos hablando de que son meses, o a veces años, en pasar los permisos sectoriales, etc., para poder hacer un proyecto de inversión. Imagínate lo que significa para un desarrollador de tecnología hacerse todo ese trámite para hacer una prueba, para hacer una validación de tecnología que todavía no sabes si resulta, o una compañía minera que está en el mismo caso. Entonces, ese tipo de cosas podemos mejorarlas, podemos buscar los arreglos para que en Chile se promueva y tengamos un marco legal también o normativo que permita hacer innovaciones. Por ejemplo, ahora estamos haciendo algo con la condición de GeoMin, apoyándolo en poder facilitar la incorporación de tecnología en equipo autónomo. Patricio, te voy a dejar hasta ahí porque tenemos una pausa musical que nos estaban avisando, pero para que sigan quienes nos escuchan, porque creo que es súper interesante el caso que vas a mostrar. Vamos a una pausa musical y volvemos con ese caso. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Conversaciones que simplifican lo complejo.